Hola que tal, como están bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a comentarles un par de cosas sobre Callisto Protocol En parte es oficial porque es una actualización que presentan ellos Te dejo el enlace en la descripción Estamos hablando de un parche de mejoras gráficas Sobre todo para arreglar algún glitchillo, alguna cosilla así Por ahí en el enlace pueden checar todos esos detalles Por ejemplo con el RTX Y cuestiones así, más que nada cuestiones gráficas Pero también el señor Glenn Scaupil Que fue el director de este Callisto Protocol Y también por si no lo recuerdan Fue el co-creador de Dead Space 1 Pues él ha estado en redes sociales platicando varias cosas Donde por ejemplo le preguntan ¿Cuál es su criatura, su monstruo favorito de pues el entretenimiento en general? Y él responde que ILEAN Que es un diseño O sea hablando de los de los 70s y 80s Es un diseño que a día de hoy todavía le llama muchísimo la atención Y que le gusta muchísimo De hecho por si no lo recuerdan Él pues obviamente creó Dead Space Los necromorfos y demás Pero también Dead Space es una creación basada en ILEAN precisamente Y por ejemplo The Thing Hablando obviamente de los clásicos de por allá de los 80s A ver esto que comenta él Fue en parte en redes sociales Y también presentaron un Q&A Por cierto en sus redes sociales del señor Glenn Scaupil Ha estado pues Si es amigable el señor Si te responde pero no siempre Depende mucho de sus tiempos también De repente responde yo una que otra cosilla Tuvieron ese Q&A Pero me llama muchísimo la atención lo que él está presentando En cuanto a sus artes conceptuales Para quien no lo recuerde Pues él básicamente es un artista Un creador de diseño Que en su gran mayoría de ocasiones Él hace los conceptos Los borradores De las criaturas y demás Y por ejemplo Ha estado presentando varios de sus trabajos Más que nada artes conceptuales Borradores De varias franquicias En las que él ha estado trabajando Incluso por ejemplo A veces pone a dibujar Otras criaturas de otros universos Como un hobby Y ha presentado por ejemplo A Nemesis de Resident Evil 3 Nemesis Cuestiones así Y me llama mucho la atención De que por ejemplo Obviamente también ha trabajado En Call of Duty World of War 2 me parece Los zombies de esa franquicia Presentó eso Y presentó unos nuevos conceptos Que yo no le había visto Y nadie le conocía Y aquí te los dejo en la pantalla A ver Él dice directamente Que está trabajando En nuevos artes conceptuales Lo que no quiere decir Absolutamente nada Pero tómalo muy en cuenta Es un Licántropo O sea Un hombre lobo Y también Un vampiro Eso no tiene absolutamente Nada que ver Ni con Callisto Protocol Ni con The Space Ni con Alien Porque eso es sci-fi ¿Vale? Acá estamos hablando De mitología Y fantasía Entonces Podría ser que tenga Algún otro proyecto Entre manos O que esté viendo La chance La oportunidad De que presenten Otra saga Paréntesis Me parece que aquí El problema No es Él o el estudio Striking Distance Que te recuerdo Que son parte De lo que fueron Visceral Game Los creadores Originales de The Space A ver El problema real Es que Los dueños De la IP De Callisto Protocol No es Sony No es otra No es Sonillos Striking Distance Los dueños De Callisto Protocol Es la empresa Surcoreana Que se llama Crafton ¿Vale? Crafton Es una empresa Que también tiene Por ejemplo PUBG Y por si no Te has dado cuenta PUBG Pues es un Battle Royale Un Free to Play Que si tiene Muchas ganancias Pero es basado En Este Microtransacciones Y demás Creo que es la primera vez En todas las franquicias Es que una franquicia Multijugador En este caso Es el Battle Royale Con las ganancias De esa otra franquicia Da A crear Una Single Player Es la primera vez Porque regularmente Es al revés Un Single Player Se vuelve O crea Un multijugador O por ejemplo Ya sea Sony O Nintendo O alguna otra empresa Grande Pues crean Un multijugador A partir del dinero Que sacan De su Single Player ¿Vale? Acá está al revés Acá PUBG Con el dinero Que sacan Que si sacan Bastante Pues generó Para crear Kalisto Protocol Con esto No quiere decir Absolutamente nada Pero si da Un poquito de preocupación Porque la verdad De todas las franquicias Que hay ahorita De survival horror Pues obviamente Hay muchos indies Y estamos de acuerdo Y creo que todos Entendemos que los indies Tienen un presupuesto Muy corto Por obvias razones Varios de los indies Y no es que casi todos No tienen un presupuesto Alto para hacer Un triple A Eso queda más que claro O con grandes Cuestiones técnicas Y gráficas Acá el tema Es que probablemente La empresa Está Crafton Este exigiendo Más números Que fue lo que Ya se comentó Pero también Un paréntesis Ahí Hay un poco De pelea Entre Kalisto Y The Space Pelea de números Porque ninguno De los dos Ha presentado Una actualización De ventas Los dos dijeron No pues Tenemos como Dos millones De copias Eso lo dijeron Hace meses Y todavía Ninguno De los dos Dice Sabes que llevo Tanto Ni llevo tanto Ninguno De los dos Pero me parece Que los dos Llevan Por ahí De alrededor De tres millones De copias Porque Te digo Kalisto Ya lo han puesto Varias veces En descuento Y sacaron Los DLC Y The Space Ya también Ha estado En descuento Y también Estuvo la prueba De El EA Play Me parece La suscripción Lo pusieron Un rato Por ahí Y aparte Cuando compraste El videojuego The Space Remake Te dieron gratis El 2 ¿Vale? The Space 2 Entonces Por ahí los dos Están Siguen vendiendo Los dos videojuegos Pero me parece Que PUBG O la gente De PUBG Si está metiendo Más presión Porque quieren Que saquen X cantidad De ventas En un X tiempo Determinado Eso me parece Un grave Grave error Porque por ejemplo Tanto los Resident Evil O digamos Los Al menos que no son Survival error Pero por ejemplo Los de Mixtos De Acción Aventura Pues ninguno Ha sacado 10 millones De copias En el primer año Por ejemplo Un Resident Evil De los recientes Resident Evil 7 Resident Evil 2 3 y demás Regularmente Sacan como 5 o 6 millones De copias El primer año Ninguno Ha llegado A 10 De Los de 10 Para arriba Estamos hablando De Elden Ring Por ejemplo Estamos hablando De Howard Legacy Estamos hablando De los de Sony Por ejemplo Pero de 10 Para arriba Un survival Horror Pues si Está medio Complicado Y ni Ni aún así El más alto De Resident Evil Es Que ni siquiera Survival Horror Es Resident Evil 5 Tiene como 14 o 15 millones De copias Y se tarda Un buen rato Para llegar A esas cantidades O sea 5 o 6 millones De copias Para el primer año Me parece algo Muy real Muy factible El problema Con Calisto Fue que salió Con el detalle Este Y el de nubo Y Stuttering Empecé Y pues ya sabes Todo el rollo Ese Mira Si esto Dan a entender O Quiere decir Que Calisto No va a continuar Porque eso Es otro tema El actor El actor Que interpretaba Al personaje Dijo que Iba a continuar Cuando salió El DLC Y ya sabes La escena final Donde Le cortan Las piernas A Jacob Lee Pues mira A mi me gustaría Que Calisto Siguiera Porque es una buena Franquicia Es nueva Y es Mucho Muy entendible Que no tenga Los mismos niveles De ventas Que por ejemplo Resident Evil Hay que dejarlo Bien claro Resident Evil Nunca ha sido Un mega ultra Hit No te llega A las 10 millones De copias El primer año Ninguno de ellos Y el más alto Es el Resident Evil 5 Ni siquiera El que quieras mencionar De ellos Ninguno Monster Hunter Por ejemplo Que no tiene Nada que ver aquí Pero nada más Para que te des una idea Monster Hunter El único juego Que tiene 20 No Ni siquiera 28 millones De copias Fue el World Y tardó Como 3 4 años Para llegar A esa cantidad O sea Se me hace Tengo la impresión De que PUBG O la gente De Crapton Está exigiendo Algo que no Es realista Si fuera Por ejemplo El tema De The Space Que creo que Están pidiendo Más o menos Lo mismo 5 millones De copias Pues obviamente Llevaría un tiempo Determinado Pero si me lo quieres Pedir Al primer mes Solamente Que salía El juego Super Mega Ultra Bien Y desgraciadamente Calisto Pues tuvo Esos problemas Ni siquiera The Space Sacó eso Ni siquiera Resident Evil 4 Por ejemplo El remake Vendió como 3 millones De copias 3 y fracción Resident Evil 3 Nemesis También 3 y fracción El más alto Resident Evil En inicio Cuando salió El juego Fue el 2 Y el 2 Remake Y el 5 El 5 Vendió como 5 Más o menos El launch Vale O sea Inicio de salida Entonces Me parece que No son realistas En ese aspecto Ojalá Que sigan La franquicia Porque la verdad Si me gustó Y aparte Es que no hay Tantas franquicias Survival Horror La verdad Ahorita viene Alone in the Dark Por ahí viene Alan Wake Pero Es como que Un clon de Resident Evil 2 Entonces AAA Realmente No hay muchas De Survival Horror Hay muchas indies Pero como te dije Al principio Pues obviamente Se notan los detalles Técnicos Porque son estudios Chiquitos Entonces Si no continúan Calista Protocol Pues sería una pena Sería una lástima Y me parece Que esta empresa PUBG Pues como que No tiene ni idea De como se maneja Este asunto Sobre todo Hablando de Single Players Que más que nada Son Ventas De Mucho tiempo O sea ¿Cómo se le llama? Lifetime sales Digamos De toda la vida Porque A día de hoy Por ejemplo Si nos fijamos En Resident Evil Todavía El Resident Evil 5 Andaba En oferta Y demás Resident Evil 4 Solamente vendió 12 millones de copias Pero después De 18 años Que ni siquiera Es un survival horror O sea No hay punto De comparación Los survival horror Reales Que fueron Resident Evil 2 Resident Evil 3 Los originales Los Silent Hill Los principios Alone in the Dark Por ahí Alguno que otro Fear Por ejemplo El 1 Vendió 3 millones de copias O sea No Conocen El mercado Para este tipo De saga De franquicias Me parece que Deberían de tomar Mucho en cuenta Eso Fijarse Con todos Los demás El propio Dead Space No tiene Esos números Y De hecho Por ejemplo Capcom Ninguno De los juegos De Capcom Tiene más De 20 millones De copias Es Es una gran Mentira Eso Entonces Si deberían De ponerse Un poquito Más En contexto En cuanto A todo El mercado Global Y cada Uno De los Géneros Pero bueno Ahí está El detalle Me parece Que Pues hay que Esperar A ver Que tal Sale Esta situación Pero al parecer El señor Glenn Schofield Si tiene Por ahí Algún proyecto O algo pensado O simplemente También está A la espera Y está tratando De ver Pues alguna Otra franquicia Por ejemplo En el tema De Underworld Que yo fue Lo que sugerí Que es una De las películas De Sony Te acuerdas De esta Selene Selene Bueno Sería una Una Franquicia De Acción Horror Por ejemplo Se me haría Muy bien Ese tipo De franquicia Pero Esa no No tuvo Más que Un videojuego Si no me recuerdo Y era de la PC Era un Flash Player Por turnos Pero bueno Ahí está la situación Hay que esperar Esperemos que Calisto pueda Seguir Que tenga Quizá otro juego O algún otro DLC Entonces Puedan serla Muchito ¿Vale? Hasta la próxima Bye